Estaba lloviendo ese día Cuando me dijiste adiós Mis lágrimas no las miraste La lluvia las confundió No sé qué pasó con todo el amor Que fue de los dos y ya se acabó Nos juramos siempre querernos Y hoy sola he quedado yo Vuelve a mí Porque un segundo es mucho tiempo sin ti Es tan difícil vivir así No sé qué hacer si tú no estás De amor yo me moriré Vuelve a mí Porque mis días son muy tristes sin ti Y ahora que ya no estás aquí Que le diré a mi corazón Que no te quiere perder Y vuelve a mí No sé qué pasó con todo el amor Que fue de los dos y ya se acabó Nos juramos siempre querernos Y hoy sola he quedado yo Vuelve a mí Vuelve a mí Porque un segundo es mucho tiempo sin ti Es tan difícil vivir así No sé qué hacer si tú no estás Y amor yo me moriré Y amor yo me moriré Vuelve a mí Porque mis días son muy tristes sin ti Y ahora que ya no estás aquí Y ahora que ya no estás aquí Que le diré a mi corazón Que no te quiere perder Y vuelve a mí ¡Wow!